Con el siguiente orden del día, en la parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la sesión antiguo. ¿Algo que decir al acta? Nada. Vale. ¿No sabes del acta, no sé? No sé, yo qué sé. Seguro. El punto medado es aprobación inicial del reglamento y funcionamiento de la biblioteca. También que presenta a la Comisión Informativa la consideración del Pleno, que propone el acuerdo de aprobación inicial del reglamento y funcionamiento de la biblioteca municipal de Olcoye. Vista la propuesta del reglamento y funcionamiento de la biblioteca municipal de Olcoye, presentada por el Servicio Municipal de Cultura, teniendo en cuenta el discurso en el artículo 325 de la ley foral 6-1990 del 8 de julio de la Administración Local de Navarra, la Comisión Informativa propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar de forma inicial el reglamento y funcionamiento de la biblioteca municipal de Olcoye, que consta en eso. Segundo, someter a la información pública el reglamento previamente en el Boletín Oficial de Navarra y en el Salón de Edictos Municipales por plazo de 30 días al objeto de que cualquier persona interesada pueda examinar la experiencia y formular reclamaciones, reparos o consecuaciones. En el supuesto de que no se presente ninguna, la aprobación inicial pasará definitiva ordenándose la publicación interna del texto en el Boletín Oficial de Navarra. En el punto número 3, aprobación, modificación, proyecto de plazo de uso de aquí en fronte. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, la consideración del Pleno. El proyecto de la obra se entregó en el mes de junio de 2014. Abierto el plazo de licitación, los contratistas han aportado comentarios e información al respecto. El proceso se ha paralizado por acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, número 46-2014, de 23 de octubre, lo que ha posibilitado mejorar el documento del presupuesto y conseguir una mejora de la definición de ciertos aspectos técnicos para la próxima licitación. Los ajustes son de pequeño calado y no suponen en ningún caso cambios evidentes en el proyecto. Así, el presupuesto queda fijado en el documento actualizado en 1.090.656,34 euros, cuando en el anterior era de 1.091.203,45 euros. Se han mejorado y optimizado los textos de algunas partidas en aras a definirlas de una manera más precisa. Es el caso de las cuantías de acero en las partidas de hormigones, donde se han ajustado los kilos iniciales descritos en respuesta a los reales de los cálculos. También se plantea un cambio en el material constructivo de la celosía de hormigón, dada la escasez de proveedores a nivel general y la previsible desaparición del proveedor principal de este elemento en la zona, proponiéndose su sustitución por celosía de madera lapinada y abarajada inicialmente por tratarse de un material noble, acorde con el entorno de calidad igual o superior al hormigón, precio equiparado y distribución asegurada. Por todo ello, el proyecto modifica el apartado de presupuesto y alguna documentación gráfica. Todo ello queda reflejado en el nuevo CD que se aporta. Por todo ello, la Comisión Informativa propone que ahora tenemos lo siguiente. Aprobar las modificaciones introducidas por el equipo redactor en el proyecto de ejecución de la obra denominada Reurbanización de la Plaza Oscar de Ría, Derribos y Institución del Frontón, con un presupuesto de ejecución material de 797.671,57 euros, un presupuesto de contrata de 901.368,46 euros y un presupuesto que no ha incluido de un millón noventa mil seiscientos cincuenta y seis coma treinta y cuatro euros. A lo que decir. Nosotros ya sabéis que últimamente votamos en contra de esto del frontón, no estamos muy de acuerdo, pero en este caso, bueno, aunque sea, nos vamos a abstener, porque tampoco lo vemos esto a la baja. Si es así, nos lo explicaron además muy bien, por lo menos. ¿Algo más? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Votos a favor, votos en contra, ninguno, ¿no? ¿Esto es? Vale. Pues gracias, pasamos a la pregunta número cuatro. Aprobación nuevo pliego de plazos de la sobra, plazo de los colegios, frontón e inicio de licitación. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del Pleno, por el que propone la aprobación del nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares para la organización de la plaza de Escalería y de arriba y suscripción del frontón. Dada cuenta del acuerdo número 46 de 2014, de 23 de octubre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, por el que estima la reclamación en materia de contratación pública presentada por la NECOP frente al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del contrato de obras de las obras citadas, anulando dicho pliego y declarándole la imposibilidad de continuar válidamente el procedimiento de la adjudicación, vista nueva propuesta del pliego en donde se corrigen las cuestiones estimadas como no ajustadas a derecho por el Tribunal Administrativo de Contratos, esta comisión informativa propone al Pleno lo siguiente. Primero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que debe regular la contratación de la obra de la organización en plaza de Escalería y de arriba y ejecución del frontón, una vez adaptado al acuerdo 46 de 2014, de 23 de octubre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Segundo, aprobar el expediente de contratación y abrir la convocatoria para contratar por procedimiento abierto inferior a nombrar el comentario. Tercero, facultar al alcalde o al miembro de la corporación y quien se dengue para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la tramitación y ejecución de estos acuerdos. ¿Algo que decir? Pues más o menos lo de siempre, no estamos muy de acuerdo desde el paso de la consulta a los vecinos, bueno, una serie de cosas que ya están más que dichas, pero también nos encontramos en contra en este caso. ¿Algo más? Por las razones que hemos venido exponiendo este nuevo voto, no nos usan a los defectos iniciales del procedimiento, a nuestro juicio nosotros nos seguiremos absteniendo con este expediente. ¿Algo más? Pues vamos a votar, como dice Alfonso, no está más que debatido y más que hablado esto. Entonces, votos a favor de la propuesta de la comisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos a favor, votos en contra. Alfonso, abstenciones, tres, muy bien. Vale, pues pasamos al punto número cinco, si nos parece. Aprobación, nuevo pliego, pleno de las administrativas y técnicas, licitación, contrato de limpieza, colegios e inicio de licitación. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación de un nuevo pliego con modificaciones con el anterior para la contratación de la limpieza y servicios limpiezas para los colegios públicos Auzada y San Miguel. Visto que con fecha 9 de septiembre de 2014, por parte de la Alcaldía se realizó providencia de inicio de experiencia para proceder a la contratación del servicio público y limpieza de los colegios Auzada y San Miguel de Alcaldía. Dadas las características del citado servicio, se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto para su adjudicación a la oferta más ventajosa en base a la valoración de varios criterios de adjudicación. Con el pleno municipal, celebrado el pasado septiembre, se aprobó el pliego y se abrió la licitación. No obstante, antes de finalizar el plazo para la presentación de propuestas por parte de los licitadores, se detectaron importantes desajustes en el precio del contrato y en los criterios de valoración que ponían en peligro un buen resultado del procedimiento, por lo que desde la alcaldía se decidió suspender la licitación para solucionar las cuestiones en las que se habían detectado desajustes. Así, se modifica el precio del contrato, ajustándolo a las determinaciones del convenio de edificios y locales de Navarra, se obliga a los licitadores a aplicar las disposiciones del referido convenio y se estima con oferta a regularmente baja cuando sea inferior a 10 puntos porcentuales al precio de adjudicación. Además, se afina mucho más el contenido de la oferta económica a presentar por los licitadores. Con todo ello, se considera que el expediente de licitación ha ganado en claridad y eficacia de cara a una mejor prestación desrevisiva. Visto que han sido emitidos los informes preceptivos, el primero sobre los recursos para financiar el contrato, el segundo sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, en virtud del cual se considera que el expediente está tenidamente motivado y el procedimiento propuesto es ajustado a la normativa vigente en materia de contratación, señalando a sí mismo que no hagan competencia para la contratación de la alcalde, ya que el importe del contrato asciende para el primer año a 75.600 euros, más 15.876 euros de IVA, por lo tanto, no supera el 10% de los recursos funcionarios de vigente presupuesto. Visto los pliegos presentados, el de cláusulas administrativas particulares de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación de conformidad con lo establecido a la normativa aplicable, se propone lo siguiente. Aprobar el expediente de contratación para la gestión del servicio público de limpiezas de los colegios Saozala y San Miguel de Alcoyes con la modalidad de asistencia y con la solicitación mediante el procedimiento abierto con la adjudicación a la oferta globalmente más ventajosa en base a la valoración de varios criterios para la asociación del contratista. Segundo, autorizar el gasto por importe de 91.476 euros con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del estado de gasto del presupuesto municipal para dar frente al gasto que supone la contratación de citado servicio. Tercero, aprobar el pliego de todas las administrativas particulares que regirá el contrato de gestión del servicio de limpieza de los colegios Saozala y San Miguel de Alcoyes mediante la modalidad de asistencia por procedimiento abierto con la adjudicación a la oferta más ventajosa en base a la valoración de varios criterios de selección del contratista. Y cuarto, publicar en el portal de contratación de Navarra anuncio de convocatoria de la licitación del contrato para que durante el plazo de 20 días contados de la publicación del anuncio puedan presentarse las proposiciones que se estimen pertinentes. Bueno, en este caso hay varias cosas que quiero comentar. La primera es que este punto segundo de autorizar el gasto con importe de más de 90.000 euros creo que eso es lo correspondiente a los primeros seis meses del año 2021. Entre tanto va a haber elecciones, creo que ya se ha contratado gente por cuenta del ayuntamiento y nos parece que esto, pues estos seis meses habiendo elecciones y por ahí, por si la próxima legislatura y otro grupo donde estáis ahí, pienso que con este dinero de 91.000 euros había para haber seguido contratando gente esos seis meses y no haber dejado este regalo a los siguientes, que al final supone una privatización. Nosotros vamos a votar en el contrato porque es una privatización, porque queremos que no, que no es lo que, con los tipos que corren, que es lo que hay que hacer. También queremos que vosotros, como lo que se supone que representáis, no debéis de estar privatizando tanto como estéis privatizando durante toda la legislatura. Entre tanto se han hecho unos pequeños contratos, según la, un escrito que presentó la, habla de mini-jobs, yo no sé si estoy tan de acuerdo en que sea mini-jobs o dejen de serlo. Lo que no me gusta es que por lo visto has llamado a gente que va a estar contratada, que querías tener una charla con ellos y con personas que se han contratado a tres horas para el colegio, previa a charla contigo, no entiendo por qué, porque supongo que serán por listas. Entonces que hayas tenido charlas, hablando de Bildu además, como si nosotros hoy que no hemos dicho nada sobre si los contratos son de tres horas, lo habrá dicho Lab, nosotros no habíamos dicho nada hasta ahora. Y hablando de que si habíamos pedido que fuera en Busqueda la limpieza de la castora, no sé qué cosa que nos parece lógica, pero bueno, no es tan raro que nosotros pidamos eso. Entonces pues has andado hablando por ahí de gente que va a ir contratada, no sé con qué pretensión, pero no nos parece desde luego más correcto. Si están en unas listas y les corresponde un contrato, firman el contrato y punto. Lo demás yo creo que está de sobra, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces votaremos en contra. Y os animamos a dejarnos encima de la mesa y plantearos lo de esos seis meses, al menos, para que el siguiente grupo que esté, seáis vosotros o sea quien sea, pueda replantearlo también. Porque esos seis meses, con 90.000 euros, creemos que hay dinero suficiente para seguir con la gente contratada desde el ayuntamiento. Sin más. ¿Enrique? Bien, nosotros desde el inicio de la legislatura hemos planteado siempre la gestión directa de muchos o de la mayoría o de la... sin que sea posible. En este caso es posible una gestión directa del servicio. Habría un futuro en el que se podría plantear las estructuras educativas integrales en todos sus miembros, la comunidad educativa compartiendo un proyecto de su entorno. Y en ese sentido, yo no vería las tareas de limpieza o no verían las tareas de limpieza tan auxiliares, tan exteriores, tan perimetrales, de tan poca importancia, para que cuando la estructura educativa, mayoritariamente, está desarrollada por personal público, tengan que venir a plantearse las tareas de limpieza como de contratación externa, de contratación privada, de contratación exterior, a la dinámica del colegio. Claramente creemos que pueden hacerse sistemas en los que todo el personal esté integrado en sus funciones de forma complementaria, aportando su trabajo a un proyecto educativo común. Por lo tanto, la gestión directa, incluso las tareas de limpieza, con evidentemente la definición y el dominio de Euskera en el que nos habla es básica. No creemos que se haya demostrado la privatización no es ventajosa en términos económicos, se ha demostrado suficientemente en diversas ocasiones. Sí que facilita la gestión, hay menor responsabilización directa, pero esa menor responsabilización directa del alentamiento puede causar lo que está causando o ha causado en tantas entidades públicas que no sabéis a lo que me refiero. No opunto a este planteamiento. Bueno, Ángel, ¿algo que decir? Bueno, yo voy a decir muy poco. Es que para decir las cosas hay que dividirlas por mañana, ¿verdad? Yo no sé, no os sigo, vosotros habéis estado viviendo con el profesorado y con la directora lo que estaba pasando con anteriores limpiezas que ha habido. Yo ya no digo absolutamente nada de los últimos que han ido porque, como el otro día andaban insultándome a mí por el mundo, pues no voy a hacer mi caso a los que están ahora. De todas formas, yo lo que he oído en el colegio es que la limpieza dejaba bastante que desear. No solamente he oído, sino lo he visto en persona. Me he ido a varios sitios donde precisamente estaba la chica limpiando en ese momento y estaba todo bastante, a mi juicio, bastante sucio. Pero no es que a mi juicio, me llevaron allá porque yo no conozco todos los trincones de la colegio, me llevaron allá para que viese lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo y cómo estaba la limpieza. Yo puedo decir que no era buena. Entonces, no entiendo por qué si hay una cosa que está mal no se puede hacerla. o se debe arreglar. Por lo tanto, el voto de nuestro grupo es sí rotundo. Nada comentar que esa mala limpieza ya era producto de una privatización, ¿no? Eso no creo. Entonces, ya estaba privatizada y ahora tendrá que arreglar eso con otra privatización pues precisamente de experiencia nos tiene que haber servido. Hombre, hablando de experiencias también tenemos otros servicios de limpieza externalizados la gestión de la limpieza viaria, por ejemplo, y es un servicio que nosotros está que se nos está dando que entendemos que es óptimo. O sea, cuando lo damos ejemplo lo vamos a dar todos. Pero por concretar, eso de que las contrataciones públicas o desde el ámbito público sin ser una externalización son desde el punto de vista económico mejores de dudosa certeza en este caso. En términos generales, sí. En este caso. Yo os puedo decir como anécdota, por llamarlo de alguna manera, hemos contratado a personas para la limpieza del colegio San Miguel y del colegio Zalar y hemos llegado a tener, si los hemos contratado para dos o tres meses, hemos llegado a tener tres personas para el mismo puesto. El titular, el sustituto del titular, el sustituto del sustituto del titular y el sustituto del sustituto del sustituto del titular. Y si algún servicio es susceptible de generar algún tipo de problemática de tipo laboral en el ayuntamiento ha sido el servicio de limpieza de los centros escolares en el ayuntamiento de la Cunha. Eso que vaya por el tiempo. Todo el mundo cae malo, todo el mundo tiene sus derechos, oye, si va al médico de la Cunha, si lo considera que no está apto para trabajar les da navaja, etc. Pero si algún servicio es susceptible de generar problemas en el ayuntamiento ha sido el servicio de limpieza de los centros escolares. Eso que vaya por delante. Este alcalde normalmente tiene muchas conversaciones privadas con mucha gente. Ahora voy a lo que recriminabas con mucha gente. Pero este alcalde cuando tiene charlas con trabajadores es porque son ya trabajadores del ayuntamiento. O sea, este alcalde cuando se reúne con el responsable del encargado de limpieza, con las tres o cuatro personas que ya han sido contratadas para dar un servicio al ayuntamiento, nunca dice Bildu dice esto, el Cuyen dice lo otro y UPN dice lo demás allá. Este alcalde si tiene una conversación privada con una persona podrá, yo podré dar una opinión como cualquier otra persona. Pero cuando yo tengo reuniones con los trabajadores municipales de este ayuntamiento es porque ya son trabajadores. No son susceptibles de poder contratar. Ya son trabajadores. Y se hablan de cosas estrictamente laborales. Eso es lo que hay que ver adelante. Y si esa persona que te ha dicho eso es capaz de certificar y de demostrar eso que hay que me lo diga. O sea, ni a las que hayas nombrado a Bildu en esa conversación. Yo vuelvo a repetir. Yo nombro a Bildu como nombre a UPN y como nombre al Código de Monero en conversaciones privadas con muchísima gente. De hecho, soy el alcalde de este pueblo por suerte o por desgracia entonces hablo de política municipal muchísimo. Y no solo del día a día del ayuntamiento sino de los diferentes grupos políticos. ¿Cómo no? Pero en una reunión con trabajadores de este ayuntamiento no se me ocurrirá y además esa reunión previa al inicio de la actividad o sea, si se les contrata hoy martes y van a empezar a trabajar mañana miércoles el encargado de servicios múltiples de limpieza del ayuntamiento considera que alguien tiene que hablar con ellos. En este caso él y yo se les dice respetar el horario cumplir con vuestras obligaciones fichar cuando tienes que fichar y como tienes que fichar y el protocolo de limpieza es este, este, este. No queremos que se nos generen problemas. Esa es la la conversación y lo que el alcalde de este pueblo y el encargado de servicios múltiples quiere transmitir a los trabajadores. En ningún momento a no ser que sea una conversación privada se me oirá de decir el grupo municipal X hace esto el grupo municipal X hace lo otro. Eso que vaya por delante. Pues me habrán mentido a mí pues. Yo no sé si te han mentido pero no, pero es que se pueden entremezclar las cosas y malinterpretar porque yo con un trabajo con el ayuntamiento puedo tener una conversación particular privada en la que yo puedo hablar de muchas cosas pero en ningún momento yo llamo a alguien antes de que sea contratado con el ayuntamiento para decirle es que fue un anito dice y fue un anito dice lo otro. No. Las conversaciones y además si es la persona que yo creo que es estábamos cinco personas en esa reunión. Bueno a lo que decías de que si la privatización económicamente y tal hay una cosa que es clara que bueno esto ya lo hemos hablado muchas veces también que es que si contrata el ayuntamiento no hay una empresa llevándose beneficios y si se privatiza sí con lo cual es que eso por sí solo ya es prueba suficiente de que económicamente no puede ser tan rentable. Bueno, bueno eso o si no es a costa de que los trabajadores no cobren lo que deben o si no es a costa de otras cosas que no se deben. Al final vamos a ver con el pliego y con la responsabilización que tiene el ayuntamiento es lo que con este tipo de actuación es lo que decimos siempre sobre todo mejorar el servicio sobre todo sobre todo saber anualmente lo que nos va a costar fijar el coste sobre todo y sobre todo vuelvo a referir otra vez que desde el punto de vista legal no lo podemos imponer el pliego que los puestos de trabajo se queden para vecinos del coche lo repetiré donde haga falta y eso de que es más barato más caro ya digo yo yo no soy quien para afirmar si es así o no pero en este servicio en concreto yo tendría muchísimas dudas muchísimas dudas y en cuanto a lo que ha dicho de con los 91 mil euros salir desde la luta no se pasa no dejar en el es un peor es un peor que entiende que es por un año ¿no? el contrato no el primer año es como dice es al curso o sea al curso dinero a dinero pero de enero es de enero yo entiendo que sea subjetivo de poder denunciar el contrato y se junió o sea la nueva corporación que esté aquí sea quien sea o te podrá tomar la decisión que corresponda con respeto ¿vale? si vamos a ver yo también dudo muchísimo que no en este caso en la mayoría de los casos el el exteriorizar los trabajos sea menos rentable lo dudo muchísimo esto me lo da la experiencia de no voy a decir cientos de años pero casi casi el motivo por la edad de que efectivamente no es no es poco rentable porque si tú contratas un trabajo y se pone alguien enfermo que eso nadie está exento de que pueda pasarle automáticamente la empresa tiene que reemplazarlo si está esterilizada tiene que reemplazarlo sin coste de ningún no pasa lo mismo en una cosa que sea propio de no del ayuntamiento de cualquier empresa ¿eh? nosotros yo no sé si lo he dicho aquí creo que sí porque es una frase que la aprendí hace mucho tiempo en Estados Unidos y no la dijo cualquiera y la habré dicho y por si acaso no la he dicho porque no recuerdo yo lo primero que aprendí cuando empecé a trabajar en una empresa sería grande es un un cartel que vi en Estados Unidos digo en que una frase de Henry Ford decía aquí aquí se fabrican automóviles ni nada ¿qué quiere decir el dinero que usted le ha dicho muchas veces esa frase pero es que si no es un organismo porque el dinero que ganaba con esa fábrica colaboraba con los nazis así eso por favor joder lo ha dicho ya 4 o 5 veces si pero hasta ahora cuando has hablado tú te hemos respetado sígueme por favor luego si quieres aprendí a ver lo que no entiendo es que tienen que ver los nazis con esto no entiendo no entiendo pero no entiendo de frases no sé pero que no entiendo que tiene que ver eso la frase venía a decir si por si acaso no la he explicado venía a decir que lo que es rentable para lo que es rentable en cualquier empresa es siempre hacer los trabajos que corresponden a esa empresa en la empresa y el resto de trabajos que no son de ella sacarlos fuera como pueden ser las que se yo cualquier cosa de electricidad pues oye que me hagan la revisión pues una empresa de electricidad no sé qué todo la alta tensión todo allá se hace una cosa y se hace exclusivamente eso y y luego pues eso por uno o sea que es el menos rentable de eso nada nada y no ahora está demostrado no 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 está demostrado no está demostrado porque ya no sé si se toma la palabra no se ha sacado solo un dato y luego y luego otra de las cosas es que pudo muchísimo que la empresa que estaba anteriormente yo no lo voy a decir pero lo he oído aquí de que a lo mejor pues no no se no tenían el sueldo concreto que se debería tener puede ser no lo sé y no lo yo no lo he dicho ni lo voy a decir porque no lo sé aquí sí se ha dicho pues entonces en que queramos era esterme y se pagaba poco o qué y por eso iba mal tan bueno que no pregunto sí iba poco iba mal porque se pagaba poco o qué es lo que pasa bueno ya sé ya me cuentas el pleno no deja de ser una oportunidad de hablar y es bueno que hablemos aunque ya sabemos cuál es el voto decidido creo que el promedio del asentismo de la función pública de la hora está en un 7 y pico en un 7 y medio por ciento si no me equivoco no lo diría seguramente pero lo estoy diciendo de memoria está a dos puntos y medio por encima de la economía privada o de la empresa privada de Navarra en torno a un 7 y medio si el impacto del asentismo hay que valorar sobre el impacto del beneficio industrial que viene a ser entre un 12 y un 15 por ciento tenemos un diferencial de ahorro de un 7 por ciento por concepto de asentismo otra cosa es que expliques que aquí nos coyen una coyuntura en la que se sumaron bajas laborales a bajas laborales eso es una mala solución o una mala selección de personas una de dos una de dos porque la eficiencia no tiene que ver con realmente con el sistema tiene que ver con la manera de gestionar el sistema y hay una manera muy correcta de gestionar el sistema público y hay una manera muy correcta de equiparar condiciones salariales de equiparar condiciones de trabajo de equiparar empresario si en un colegio el empresario es el gobierno de Navarra con empresarios de administración pública ¿por qué va a haber personas que no tengan ese mismo empresario de una estructura de trabajo conjunta? ¿qué pasa para que sigamos con el arquetipo? parece mentira que después de lo que hemos estado viviendo en estos últimos años en este país sigamos con el discurso de la externalización que era un discurso inicial de la derecha y que empieza y que campeó por el vaso comunicante de la política del Partido Socialista y que ha seguido por otras políticas cuando nadie ha podido demostrar cuando ha habido estudios se ha demostrado que el sistema público es eficiente si está bien gestionado no es un tema de modelos ¿qué vas a decir Miguel Ángel? si tú vienes de una estructura de economía privada siempre yo ya entiendo que defiendas a Ford ya no sé quién pero no es un ejemplo es un tic que se le ha quedado a los modernos de que la externalización no sé por qué le llaman externalización le llamaban privatización hace 15 años ahora le llaman externalización será porque también el lenguaje parece que el concepto es distinto lo mismo condiciones salariales distintas en un mismo puesto de trabajo entre el personal público y el personal contratado con la empresa privada absolutamente si una empresa privada tiene que asegurar un 12 o un 15% de beneficio y tiene que compaginar y convivir con un asentismo que no tiene por qué ser menor en la privada respecto o respecto a la pública ¿cuál es? ¿cuál? ¿dónde está el juego? ¿dónde está el truco de la mendruco? el truco de la mendruco está en pocos bajos salarios del personal movilidad condiciones complicadas no te vas a la baja porque te pueden echar eso es lo que estamos promoviendo desde opciones de progreso para nuestra sociedad por matrizar un momento Enrique gracias nosotros precisamente ya veis que tampoco vamos a externalizar todos los servicios o sea vamos a a servicios puntuales a servicios que entendemos que son susceptibles de mejorar y no poco entonces vamos a ir por las diferentes problemáticas que os he dicho antes ¿no? pues porque consideramos que los centros usuarios tienen una importancia suprema porque entendemos que se pueden mejorar porque entendemos que cogeras y vamos a mejorar el servicio y porque entendemos que con ese condicionado ya marcamos las garantías salariales de las personas o sea se les dice a las empresas que van a ser que van a presentar las 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 ofertas que convenio tienen que aplicar cuánto tienen que cobrar sus trabajadores y si tienen que y la oferta la oferta si va a haber una reducción de la oferta se tiene que basar en reducir sus beneficios empresariales se les dice en el condicionado o sea se les marca claramente cuáles tienen que ser los salarios y se les dice que si el beneficio si tienen que tener algún beneficio o sea si quieren hacer alguna oferta tiene que ser basada en rebajar sus beneficios empresariales eso es lo que se les dice en ese condicionado si señor que ha tenido realmente puede si enrique es un poco por contestarte mira yo en este momento no tengo los datos sobre la mesa del asentismo que hay oficialmente en un sitio o en otro porque yo he llegado a conocer asentismos del 12% entonces no puedo decir en un pienso tanto en el público como en el privado yo he llegado a tener sin embargo he conocido en la calle de motivadores en horario bien cerca de aquí asentismos del 4% depende mucho de quien esté del jefe de personal en fin depende de muchas circunstancias o depende de que haya una gripe o no haya una gripe eso depende de mucho entonces siempre he oído yo siempre he oído yo que el asentismo en la parte pública es fuerte no te puedo asegurar ahora si está en el 7 o en el 8 yo has dicho que está en el 7 pues no lo creo no creo pero lo pongo en duda lo pongo en duda que esté en el 7 la policía municipal de Pampurra tiene un 12,5 y dispara y rompe las medias te estoy hablando de un 12 te estoy hablando de un 12 por algo iba yo por algún sitio de la media que es un poco te he hablado yo de un 12 para que veas que no ando en la higuera y en la luna que algo algo he oído ¿no? entonces ahí sí que no podemos decir nada de cuando los asentismos y luego repetir hasta la saciedad una cosa que ya ha dicho el alcalde y que creo que quede muy clara o sea hoy en todos los gremios se hacen normalmente convenios existe o bien el convenio del metal o bien un convenio particular en el convenio se fija todo todo y por qué puedo decir que es que es así pues porque es he ido muchas veces bueno muchas tampoco pero bastantes veces a convenios y he tenido que por una parte porque obviamente estás en la parte de los trabajadores estás en la parte de la empresa discutir y hasta llegar a un consenso y decir bueno pues vamos a firmar un convenio con esto y en el convenio no se deja absolutamente nada se ata todo y prueba de ello es que también últimamente se está hablando aquí de un convenio que tenemos pendiente y se está hablando de todo y se hablará de todo pero sin llegar a discutir o sea tranquilamente con paz llega un momento a lo mejor se rompe la correa y es cuando te viene el paro ¿no? bueno dicen que con el paro pues sí que aunque pierdan dinero ahora el año que viene se parte de una base superior yo hasta ese punto no me voy a meter pero no sé si tampoco es demasiado cierto cierto es pero no sé si es rentable entonces digo que en los convenios se ata todo o sea decir que en el convenio es que se puede en una empresa privada se puede estar pagando menos que en la pública porque resulta que si te coges la baja te echan a la calle hombre pues dije por amor de Dios la primera vez que oigo eso no quiero es que no digas esas barbaridades pero entonces ¿para qué están los sindicatos? ¿para qué están los jueces? ¿para qué están? bueno yo llevo trabajando 15 años para una contrata de la mitad y estoy ganando actualmente lo mismo que hace 11 años lo único que me salva lo único que me salva es la antigüedad nos han estado reportando continuamente cada empresa cada contrata que ha llegado a quedarse con el servicio nos han estado reportando derechos existiendo un convenio continuamente recortando recortando derechos continuamente te lo puedo demostrar de todas formas si hablas que la que el privatizar los servicios eres más rentable demuéstralo trae aquí papeles demuéstralo con cuentas a ver si eso es cierto se está demostrando que no es así 38 años lo he vivido no no pero es que yo quiero papeles me tengo una mujer descontable y a mí me ha demostrado ayer hablando del tema me ha demostrado lo contrario sale bastante más caro privatizar el servicio y sale el beneficio de la empresa y el recorte del derecho del trabajador a mí me han reportado continuamente y la calidad de servicio cada vez es peor cada vez es peor ha ido a peor en los 14 años que llevan 14-15 años cada vez es peor pero si es que hoy en día ya los derechos de los trabajadores están pisoteados y es que ni siquiera ahora que este año nos vamos a quedar sin convenio si ni siquiera se va a firmar el convenio si van a hacer lo que les va a dar a la tarde por favor que he sido simancarista no parece no parece que ya sé lo que mal has defendido como sindicalista hoy en día un trabajador ya no tiene ni derecho como sindicalista mal has defendido he defendido lo que he podido y lo que he dejado defender el trabajo también teníamos derecho a venir aquí a salir del trabajo y nos tenían que dar el permiso y todas estas cosas y con ese cambio de horario y tu compañero no sé pero faltan muchos plenos y me parece que es por el trabajo y tú defendiste esa empresa entonces ¿tenemos permiso? sí 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 defendiste la empresa como lo mismo pero el mismo plan que estás diciendo ahora abusando al compañero de que a mal habrá hecho su trabajo de delegado sindical y todo y tu compañero yo haya muchísimo y las veces que ha fallado ha sido según lo que he dicho yo no he acusado a nadie está claro solamente he hecho una pregunta digo pues mal habrás hecho es una pregunta no le acuso no le he dicho has hecho mal el trabajo y luego pregúntale a él pregúntale a él a ver por qué no viene porque no sé yo si a mí concretamente no me ha dicho si le dejan o no le dejan o viene o no viene porque no puede o deja de poder eso no me no 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 lo ha dicho el señor alcalde sabrá porque no viene porque debe de poder discusarse y el ángel oye no sé es que él está derivando de esta discusión en algo que no viene a cuenta a mí David me comunicó hoy el propósito que no podía venir pero no podía venir porque a lo mejor y si el pleno es la tarde y va de tarde tampoco hubiera podido venir entiendo no seguramente por la empresa seguramente no hoy sí pero otros días pero no podía venir no podía venir o no quiere o no lo da pero que eso es otra discusión a lo que vamos pasamos a votar ya lo sabemos diría pasamos a votar a la propuesta de la comisión votos votos a favor dejadle el silencio por favor votos a favor de la propuesta de la comisión 1,2,3,4,5 que no sabía de la comisión 6 votos en contra no, claro pues sí no, que sí por qué no ahora veo que voy a decir una cosa ahora voy a decir fuera de la comisión no, pero es que os voy a decir una cosa yo siempre por sistema he metido a trabajador porque siempre me considero trabajador y me considero obrero porque obrero es todo aquel que obra todo el que hace es un obrero oye si queréis luego discutimos cuando hagamos el final y sin embargo lo que está aquí tiene que ser de ley está bien a ver hay muchas cosas pero ahora estamos en lo que estamos que echen mirar también por internet a ver en que cuando está la papá bueno venga si os parece pasamos al punto número 6 oye si os parece y Ángel igual un día te traigo papeles de lo que nos cuesta privatizar el servicio de limpieza de los centros y lo que nos cuesta llevar a nuestros autoridades lo que nos interesa es que es un movimiento que ya nos puede a mí lo que hagan en otros sitios pero yo por eso digo que hay servicios en los que decidimos especialmente precisamente porque entendemos que se puede mejorar mucho punto número 6 aprobación inicial modificación presupuestaria número 11 barra 2014 dictamen que presenta la comisión informativa al pleno por el que proponen la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 11 del año 2014 crédito generado por el mismo visto el expediente de modificación presupuestaria en relación con la necesidad de aprobar partida para la financiación de la certificación de obra de sanamiento de la carretera de Chauri la cantidad de 1.728,74 euros según las certificaciones de obra presentada se propone lo siguiente aprobar de conformidad con el artículo 218 de la red por alto barra 95 de las tiendas locales la modificación 11 de 2014 crédito generado por ingreso del presupuesto general para el recartimiento de 2014 con el siguiente desgrose obra de sanamiento de la N700 partida 4.320 7.630 en el importe 1.728,74 euros financiación con la aportación de la comunidad de la comarca de Pantona de la obra carretera de Chauri por importe 1.728 euros proceder a su publicación en el boletín oficial de Navarra a los efectos de que un plazo de 15 días puedan ser examinados y conmurados sean las acciones en caso de que no sea así se considerará aprobada definitivamente ordenándose su publicación en el boletín ¿algo que decir? ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? ¿Milangel? sí, sí punto número 7 el 7 se quita porque había un error no hay modificación propuesta en el número 7 venga pues se quita porque hay un error en el punto número 7 pues pasamos al punto número 8 aprobación certificaciones de obras se presenta la consideración del pleno por parte de la comisión las siguientes certificaciones la aprobación de las siguientes certificaciones de obra que yo creo que son todas finales la obra de pavimentación de patio y zona cubierta del colegio San Miguel presentada por Construcciones Benino Arregui importe 56.946,50 euros la obra la sexta certificación de la obra de saneamiento de la travesía del coche que es la que hemos hecho referencia en la anterior modificación para liberar lo que supera el presupuesto inicialmente aprobado que es presentada por servicio de la comarca de Pancurra por importe 5.170,28 de los cuales 1.700 son los que superan el presupuesto inicialmente aprobado para esta obra y el abono de la octava certificación de obra de la organización travesía Navarra 700 presentada por Arquitraves por importe 170.106,99 euros ¿Tengo que decir? No, iba a decir si queréis que votemos por separado o nos votamos todas juntas nos votamos por separado ¿Os parece? ¿Algo que decir de la obra del patio del colegio? ¿Algo que decir? Nada patio del colegio ¿Todos de acuerdo? ¿De la comunidad? ¿Algo que decir? Nada Pues Alfonso eso quiere decir que va a decir algo en la siguiente No lo voy a decir mucho porque ya hemos hablado varias veces también del tema y no quiero variar más La N700 Entonces está eso votaremos en contra no creo que haga falta repetirle más los argumentos ya está más que maldito Pero bueno lo que se vota es la certificación si la certificación es realmente Pero prefirimos votar en contra O sea te quiero decir que una cosa es el planteamiento y para el que no puede llamar no se no se no se no se no se ¿Algo que decir votos a favor de la certificación de la N700 1,2,3,4,5,6,7,8,9 En contra Alfonso Pues pasamos al punto número 9 si os parece aprobación tipos de gravámenes año 2000 Es también que se presenta la consideración de la comisión informativa para aprobar los gravámenes los tipos de gravámenes para el año 2015 Aquí está la propuesta de tipos de gravámenes para aplicar el ejercicio 2015 presentado por la alcaldía en la cual se contempla una actualización de los tipos de aplicar en determinación de las contribuciones urbanas y agústicas el 1,6% y precio previsto para el 2014 manteniéndose el resto de tipos y los mismos organismos que en el año 2014 por lo que se propone lo siguiente aprobar los siguientes tipos de gravámenes para el año 2015 Contribución urbana el 0,1783% sobre el valor catastral neto Contribución rústica el 0,1783% sobre el valor catastral neto Impuesto a actividades económicas el 1,4% el ICIO el 5% sobre el presupuesto de eficiencia material de la obra el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana hasta 5 años 3% anual con una cuota del 13% hasta 10 años 2,90% anual con una cuota del 12% hasta 15 años 2,80% anual con una cuota del 11% y hasta 20 años 2,70% anual cuota del 9% sobre viviendas deshabitadas el 0,10% sobre el valor catastral vigente segundo publicar el presente acuerdo en el valor de la obra de la obra también alguna cosilla nada del otro mundo pero bueno a mi me sale que en la contribución urbana y en la agústica si originalmente era un 0,1770% y a eso se le suma un 1,6% del IPC no se si da la cantidad que esta aquí he hecho yo malas cuentas o hay una rata para mi que tenía que salir 1,7,9 1,7 0,19 3 no, 19 es mucho 20 pues bueno pues en la no en 1,7,9 me parece a mi que tiene que salir así 1,7,8 1,7,9 creo que si que me sale algo así lo hice el otro día y 7,9,8,3 igual me he equivocado pero creo que ahí hay una rata segundo segundo punto en el impuesto sobre humildas desagitadas que aunque no se está aplicando en Orcoyen no sé por qué habría que empezar a pensar en aplicarlo pero bueno además habla de un 0,10 sobre el valor catastral había una legislación que decía que en el primer año era del 0,10 al 0,50 y se quedó en 0,10 y para el segundo año que sería este 0,50 a 0,70 aquello estaba recubrido no sé qué ganó el recurso o que si no también puede haber un error aquí una de dos igual ganaron el recurso y es correcto no lo sé me parece que habría que hacer por aplicar este punto creo que faltaba un inventario de viviendas vacías o alguna cosa así tendríamos que trabajar no era un registro municipal que se da por eso ya aquí nada nada más que no en lo que no lo que hacemos tenemos que hacer ya vale pero eso pues y luego también bueno el año pasado presentamos una enmienda para algunas bonificaciones esta que no se nos admitió tampoco se ha hecho nada este año con lo cual votaremos en contra pero además tenemos otro motivo que es que los trabajadores públicos no se les ha subido IPC ni nada desde hace no sé ni cuánto y que estemos subiendo la gente o sea para el ayuntamiento si se puede subir el IPC y para los trabajadores públicos no ya sé que no es culpa del ayuntamiento en este caso pero me parece a mí que sería una manera aunque sea de apoyar o de que votaremos en contra bien bueno nosotros una matricación respecto del del gravamen a las viviendas desocupadas ya habéis planteado dificultades para gestionar este este tipo impositivo pero bueno habría que avanzar para poder hacerlo yo no sé lo que se planteó en comisión no sé no sé no sé pero en todo caso parece que debería salir de partida y en teoría se aplique o no se aplique pues tiene una gestión al menos con el mismo programa bien que las ocupadas no sé cuál es el principio que guía una vivienda ocupada vaya a un 0,17 y una desocupada vaya a un 0,10 no la desocupada va a la producción igual es esa parte por encima es el de un más por encima es por encima pues entonces nada no no he dicho nada no ha habido una aportación relativa a incrementos sobre el IPC bueno pensamos en los servicios públicos también tenemos que pensar en los impuestos en la sostenibilidad en el equilibrio entre el gasto y el ingreso público y vamos a definir esta subida un poco con esa idea está o sea quiere decir que nosotros tenemos que defender también que Alfonso proponga eso nosotros tenemos que defender la viabilidad municipal como bien dices la subida no es grande o sea es una subida del 1,6 que es el IPC lo que tenemos que ver por la viabilidad del ayuntamiento siempre intentamos otra cosa sin hacer grandes grandes mal ¿no? al consiguiente Miguel Ángel ¿algo que decir? no no vamos pasamos a votar votos a favor de la propuesta de comisión 1,2,3,4,5,6,7,8,9 votos en contra Alfonso vale aprobación actualización de tarifas 2015 dictamen que presenta la comisión a la consejación del pleno aprobar inicialmente la actualización de tarifas municipales siguientes desde el año 2013 no se había ni actualizado se presentan las siguientes actualizaciones a la ordenanza número 5 a las tarifas expedición de documentos certificados 2,50 con pulsas hasta 10 folios 0,50 por folio la ordenanza 100 folios 0,40 por folio y a partir de 101 0,30 por folio células parcelarias 2 euros envío de FAS 2 euros protocopias 5 a 4 0,20 euros por folio protocopias 5 a 3 0,30 euros cada hoja duplicados de recibo 2 euros cada recibo copia de hoja cadastrar 2 euros por hoja y informes urbanísticos 11 euros a la ordenanza número 8 tramitación de licencias de apertura y clasificadas tasa de tramitación de licencias de apertura 353 euros tasa de transmisión de licencias de apertura 240 y tasa de tramitación de licencias de actividad clasificada 240 euros la ordenanza número 11 servicio cementerio concesión de seculturas en tierra y licho pantiones 102,80 euros alquiler de licho los 10 primeros años 102,80 primera corroga de 10 años 162 euros segunda corroga de 10 años 301,75 y tercera corroga de 10 años 547,62 sepultura en tierra 205,64 de restos 89,40 euros exhumaciones de cadáveres 280,42 y de restos 280,42 inhumaciones y reinhumaciones sepultura en tierra 204,62 y licho 205,64 ocupación temporal de nichos por reparaciones por cada mes de operación 75,70 euros y traslado 202,40 exhumaciones de cadáveres y restos 280,42 tasa columbarios ocupación de columbario por 10 años 120 euros única prórroga de 10 años 120 euros también ordenanza usos a la sica en planta baja de centro María Mira para asociaciones de grupo de Orcoyen 7 euros la hora para asociaciones sin ánimo de lucro de fuera de Orcoyen y personas a título individual y empresas o organizaciones de similares características de Orcoyen 24 euros la hora y para personas a título individual y empresas o organizaciones de fuera de Orcoyen 35 euros la hora tasas por utilización pistas de padel las 4 personas abonadas 5 euros la hora 1,2 o 3 personas no abonadas y mínimo una abonada 16 euros la hora y las 4 personas no abonadas 24 euros la hora nuevo precio cultural centro cívico los precios de cada uno de los espectáculos culturales que el Ayuntamiento de Orcoyen organiza se estipularán seguras con características y coste del propio espectáculo segundo someter la información pública a información pública presente a toda la educación mediante anuncio publicado en la Universidad Oficial de Navarra y que a los de la Universidad al objeto de que puedan presentarse las emociones en el supuesto que durante el periodo de 30 días no llegase a presentarse ninguna se estimarán aprobadas definitivamente a la presente dictamen se ha presentado una enmienda por parte de Orcoyen en la que dice que no se hace se refiere a la utilización a las tasas por las pistas de pádel que no se tiene en cuenta la condición de empadronados o de empadronados de los usuarios que el coste de la obra de la cubierta ha sido asumido por todos los vecinos y vecinas de Orcoyen cuando era una inversión propuesta y periodista a realizar por la aplicataria UFNI para el año 2015 que ya se aplican en las instalaciones táctivas diferenciadas para vecinos y vecinas y empadronados y usuarios que no lo son que por lo anterior se presenta la siguiente enmienda modificar las tasas de activos de la ficha del pádel para que las vecinas y vecinos del pueblo no abonadas o abonados se les aplique sin dar el precio que los abonados y abonadas que no estén empadronados en Orcoyen porque con esta propuesta está apartado que le ha redactado como sigue si son 4 las personas abonadas y empadronadas 5 euros la hora si son 1, 2 o 3 personas abonadas y empadronadas 16 euros la hora y si las 4 personas no son ni abonadas ni empadronadas 24 euros la hora por completar un poco y por hablar un poco del tema de las tasas y de los precios estamos más o menos de acuerdo en la enmienda pero no la vamos a pasar porque no nos parece que tengamos o sea lo queremos hacer una propuesta para el próximo pleno o sea queremos darle vueltas queremos darle vueltas si hay que darle más darle cierto privilegio al abonado empadronado con respecto al abonado o sea darle un poco más de vueltas para que si que estamos más o menos de acuerdo que hay que hacer alguna diferenciación en tarifas pero no exactamente en esas entonces nuestra propuesta es aprobar toda la propuesta de comisión menos las tasas de dejaros sobre la mesa para que podamos hacer una propuesta en el pleno de diciembre o sea que esto se queda fuera fuera del padel fuera del padel porque si que entendemos que hay alguna vueltica hay algún ajuste que ha salido a las tarifas con respecto a los otros si ya lo habíamos comentado una vez y es que sí vale entonces es un poco lo que nosotros vamos a formar algo más algo más todos de acuerdo ustedes haremos que sepáis que tenemos para una tarifas para el de la utilización de los siguientes de los 25D vale pues pasamos al siguiente punto del orden del día que es el punto de 11 de los 25D de los 25D y también de la comisión informativa a la consideración del pleno se propone aprobar el siguiente calendario de días festivos entre semanas durante el año 2015 para el personal al servicio de la internet que es el siguiente 1 de enero 6 de enero 19 de marzo 2 de abril 3 de abril 6 de abril 1 de mayo 25 de julio 15 de agosto 29 de septiembre y hasta total 12 de octubre 3 de diciembre 8 de diciembre y 25 de diciembre la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo en la administración del ayuntamiento del Coyen queda fijada de conformidad con el decreto fuera 624 barra 99 de 27 de diciembre en 1592 horas efectivas de trabajo que se realizarán de la siguiente manera la jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá para el personal de servicios administrativos generales una duración de 7 horas 18 minutos se trabajará de forma obligatoria entre las 8 y las 3 horas quedando los 16 minutos de trabajo para su organización a lección del empleado con parácte posible entre las 7.42 y las 8 y entre las 15 y las 15.18 horas la atención al público se realizará de 9 a 2 las restantes departamentos se regirán por su calendario específico simplemente dentro del máximo anual establecido dentro del computo anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 21 de septiembre como fiesta de la localidad y tres días a distribuir la convivencia de los empleados y a solicitud de los delegados de personal se declara festivo como puente el día 4 de diciembre el viernes lo que hace más en el año los 118 días de trabajo efectivo se declaran en hábiles aspectos de cómodo de plazos en el año 2015 todos los domingos y los días declarados festivos en el dispositivo primero de la presencia de resolución que coincide con lo establecido en el decreto de la semana del 91 de 2009 del 28 de diciembre quinto procederá la publicación de este acuerdo en el boletín oficial de Navarra tengo que decir algo que decir nada vale pues pasamos al siguiente que será la aprobación definitiva calificación de la parcela catastral del 2018 como parcial sobrante en la generación de la colectante también que presenta la comisión informativa a la consideración del general de la colectante dada cuenta del expediente extraído para la alteración de la calificación jurídica como parcela sobrante de la parcela de 54,96 metros cuadrados la número 1018 del polígono 1 para su enajenación a donde está en Islao Ramón Moriones Lopetegui en calidad de único propietario colindante a la cesada parcela sobrante visto los antecedentes que obran en el expediente lo que consta que el pleno municipal en acuerdo adoptado el día 26 en sesión del 24 de septiembre del 2014 aprobó inicialmente la alteración jurídica de la parcela sometido al trámite de exposición pública por medio del anuncio insertado en la evolución oficial de Navarra número 193 de 2 de octubre del 2014 y tablones de dicto municipales no se han presentado alegraciones visto los informes emitidos así como el informe de tasación del bien así como la carencia de utilidad pública o municipal del mismo habiendo sido solicitado su enajenación por el interesado colindante único a quien puede interesar y serle de utilidad esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente primero calificar de forma definitiva como parcela sobrante patrimonial la catastral 1018 del polígono 1 de 54,96 metros cuadrados de superficie segundo declarar su alienabilidad previa a su enajenación tercero enajenar la parcela calificada como sobrante a donde está amiglado Ramón Moriones Lopetegui propietario de la finca colindante para su incorporación a la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 101, 102, 1 103 y 132 de la ley foral 6-90 de 2 de julio de la ley foral de Navarra y artículos 10, 12, 1 123, 128, 2C del reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra aprobado por el precio foral 280, 1990 de 18 de octubre el precio de la venta es de 3.293,76 euros masiva que podrá destinarse a financiación de gasto corriente 4 facultar al señor alcalde para su función de los procedimientos necesarios para la formalización del anterior acuerdo ya que deberá aprobarse la correspondiente escritura pública ¿Has que decir? Nada Pues venga adelante Miguel Ángel ¿le puedes decir a Jesús Mariquent por favor? Sí 13 punto número 13 aprobación puesta en funcionamiento del servicio de apoyo jurídico y también que presenta la pensión informativa a la consejeración del pleno Introducción Aunque el Ayuntamiento del Coyen viene prestando desde hace bastantes años el servicio de oficina de consumidores a través de los servicios jurídicos de la Asociación de Consumidores y Lachios se trata ahora de prestar un nuevo servicio dentro del ámbito jurídico relacionado con dos espacios por una parte el familiar dirigido a la atención asesoramiento y orientación de las familias en conflicto situaciones regales que se puedan presentar en el marco de la institución familiar y temas relacionados con la violencia contra las mujeres y en el ámbito familiar tanto para los profesionales del servicio social de base como para las personas de la localidad que así lo soliciten El asesoramiento abarcará con carácter general la información sobre derechos de los padres y los jugadores de la estructura familiar o de pareja medidas a adoptar en procedimientos de separación divorcio o ruptura de pareja evitando el conflicto asesoramiento jurídico tanto en procedimientos contenciosos como de mutuo acuerdo cuestiones hereditarias o de liquidación de patrón procedimiento de actuación en caso de violencia en el ámbito familiar tanto a juicio como a menores o a personas mayores cuestiones que basen sobre menores situaciones de desamparo adopciones acogimiento tutela tematipación cuestiones relativas a la incapacidad mediaciones por los profesionales del servicio social de base si así se interesa y asesoramiento legal en los acuerdos de mediación realizados cuestiones penales que surjan en el ámbito familiar etcétera y por otro lado en cuanto a vivienda y a la problemática relacionada con las hipotecas uso de vivienda santuaciones de alquiler y aquellas cuestiones relacionadas con la materia que puedan suponer una situación de posibles vulneraciones de derechos a la vista de todo ello esta comisión informativa presenta a la consideración del pleno municipal el siguiente acuerdo la puesta en funcionamiento de un servicio de asesoramiento legal y orientación jurídica que atenderá prioritariamente a las personas usuarias derivadas por parte del servicio social de base y que sean vecinas de Alcoyen así como aquellas también vecinas que se encuentren impulsas en un proceso de desahucio de su equipo virtual además de formar asesorar e informar al personal del servicio social de base el servicio consistirá en el asesoramiento e información incluyendo la atención letrada en procesos judiciales funcionamiento este servicio se prestará en un día a la mañana una vez al mes de las dependencias que el ayuntamiento disponga de efecto durante cuatro horas excepto en el mes de agosto que permanecerá cerrada el servicio se prestará con cita previa de forma presencial o telefónica ante los servicios municipales para una mejor optimización de la cita previa se pondrá a disposición de las personas interesadas una hoja de solicitud donde se podrá ajustar su demanda para poder tener preparada la respuesta profesional de la forma más adecuada el servicio se prestará con un equipo de profesionales capacitados para ello y el segmento municipal del mundo se retirará por medio de una revisión trimestral mediante una reunión y un informe anual de actividades con el detalle de citas atendidas tipología de demanda perfil de personas usuarias adecuada el servicio resultará gratuito para las personas usuarias y el ayuntamiento ahorrará al equipo que lo preste la cantidad a negociar que puede estimarse en 44 horas anuales a razón de 100 euros de aula con los 4.400 euros masiva en cualquier caso la cantidad resultante del servicio no podrá superar los 6.000 euros masiva cantidad señalada por la vigente ley foral de contratos como límite para que los únicos trámites exigibles sean la previa reserva de crédito conforme a la legislación presupuestaria aplicable y la presentación de la correspondiente factura vigencia el servicio se plantea con carácter experimental por un año pudiéndose renovarse por anualidades por último autorizar al alcalde para que adopte las medidas que resulten necesarias en la constitución desde afuera ¿Hago que decir? ¿Hago que decir? Bueno algunas dudas solo por plantear algunas dudas de cuales ya se que yo quiero declarar la previsión informativa pero cuando se ofrece un servicio al vecindario nosotros vamos a apoyarlo pero espero que alguien haya verificado la calidad y haya contrastado la experiencia y haya y garantice dentro de lo que se puede garantizar esto que el servicio el asesoramiento que se va a dar va a ser correcto o técnicamente sostenible y todos esos extremos está más como yo mostré las reuniones con las personas que inicialmente van a desempeñar el servicio que son y es un servicio que va a estar a prueba durante un año entonces siempre tenemos posibilidad de limarlo de mejorarlo de eliminarlo en todo caso en el supuesto caso de que no sea lo suficientemente bueno como para para que se sonde los problemas de los vecinos y como veis hacemos probaturas vamos a probar entendemos que puede ser un servicio muy interesante para la población tanto que no se sabe que han estado en consenso si, si han estado en consenso y ¿vale? ¿más más? ¿todos de acuerdo o no? ¿es un punto número 14 nombramiento del representante en el Consejo Social del Centro de Zarate? es un punto de urgencia porque no estaba en la comisión tenéis que aprobar la urgencia hay que nombrar dos representantes que van del Ayuntamiento a los consejos escolares que hasta ahora eran Jesús Mar y Miguel Ángel la idea era primero pasarlo como urgente y después pues nombrarles a los dos pues hay que nombrar y se entiende a los consejos escolares cada dos años la legislatura es de cuatro pues es un puro trámite si yo creo que se va a renovar el Consejo Social de la República volver a renombrar a los si se está renovando el presidente que quiera de hecho se renovó ya la última ya renovó se está renovando el profesorado se ha renovado pues parece que pasamos la urgencia ¿no? si pasamos la urgencia los que estáis estéis dispuestos a seguir ¿alguien interés en estar en alguno de los dos centros? yo no especialmente yo lo que tengo interés en que no esté representante de UPN en un centro en un centro en Ustria pues después de haber dicho la que usquera las barriqueta para hablar con el suelo y cosas por el estilo no me parece más adecuado este es increíble para que no esté él me voy porque este es increíble ¿me presento? ¿me nombráis? ¿qué vais a votar? cuando vea la presentación vais a votar a él claro ¿eh? ¿me presento? ¿alguien más si quieres presentar al doctor Álvaro a San Miguel? si yo voto que no esté me presento vale, vale así limamos las perezas vale, vale entonces entonces nombramos a Jesús Mari como usted tiene que ver la objeción como representante del consejo escolar de San Miguel y entiendo que hay que votar ¿no? a ver si quieren ¿quieren? si, si, si yo os quiero pues votos a favor de que Alfonso sea representante votos a favor de que Alfonso sea el representante del agitamento del consejo escolar de Auzalar votos a favor nadie tú Alfonso espera esto es glorioso esto es la primera patina tienes una a favor Alfonso en contra en contra de que se presente de que sea Alfonso abstención abstención ¿Votos a favor? 3, 4, 5 5 a favor ¿Votos en contra? ¿Contra? ¿Tres? ¿Abstenciones? Dos Enrique y Jesús Marta Vale, está claro Bien, Ángel el representante del Ayuntamiento en el Consejo de la Escuela de Alfaro Espero hacerlo bien, creo Creo que hasta ahora más lo están haciendo No sé, no lo sé Lo tienen que decir ellos Yo por lo que me dicen Parte de control Dar cuenta de resoluciones de alcaldía ¿Algo que decir con respecto a la resolución de alcaldía? Lo vamos a aprender Lo del nombramiento de Arquilepu He estado viendo el porcentaje de baja O sea, es que le faltan 6 centésimas, ¿no? para ser baja temeraria 19,94 Muy curioso No ha sido sorpresa que saliera Arquilepu de los tres que se han preparado Pero luego está esto y lo de la experiencia Tienes que preguntar al respecto ¿Tienes algo que decir? Estoy comentando Esto lo debes dar cuenta de la resolución de alcaldía No doy cuenta yo No sé Estoy comentando Que bueno La experiencia, claro se lleva 10 porque es la única que ha estado trabajando aquí Los demás son 0 Esto no sé yo ni si es muy No imagino que sí, claro Pero lo de la baja Vamos El porcentaje de baja 19,94 6 centésimas le faltan para que sea baja temeraria ¿no? Que es a partir del 20% La gente cuando hace sus ofertas Pero cuando la gente hace sus ofertas le diera sus fuerzas Casi se patina Si llega a ser unas 7 centésimas ¿no? No sé, no sé Un poco sin más Dejar el patente eso Pero bueno Yo por dejar patente otras cosas Hay un informe técnico externo Que es el que ha Informado Y ha decantado el concurso Hacia una empresa o hacia otra Por eso nosotros Solitamos un informe externo Que valore las tres ofertas Porque entendíamos Que se iba a generar Algún tipo de discrepancia Pero Alfonso Que la gente cuando hace sus ofertas No solo en este concurso En diferentes concursos De diferentes Tanto de servicios Como de obras Hacen sus cuentas Y saben a qué límites Tienen que ir Entonces supongo Que habrá hecho Quien ha ofertado Habrá hecho sus cuentas Digo yo, ¿eh? Digo yo Yo ni me he presentado Ni soy arquitecto Ni sé que me hacen estas cosas Pero supongo ¿Qué más? ¿Tengo nada más? Una pregunta Una pregunta Señor Secretario ¿Existe trabajar Tenería todavía? Yo creo que no Esa consideración De la mesa Pero no existe Sin bajar temeraria ¿Por qué no hemos cambiado Antes antes? Porque si se mete En los pliegos No, no, no Se mete como Hasta el mínimo Al que puedes bajar Pero lo que es Baja temeraria Que antes Por ejemplo Cuando se presentaban Los proyectos A un sitio Y había uno Que se bajaba Un montón Este fuera Por baja temeraria Eso ya no existe Está modificada La ley Está modificada Y eso no existe La baja temeraria Ya no existe Ahora se puede bajar Entonces se puede bajar Hasta un 20% Porque lo pones tú En el pleno Pero no se llama Baja temeraria Eso ya Es que antes Antes por sistema El que iba abajo Se le retiraba Por baja temeraria Ahora no se puede retirar Para que nos vayamos Si la mesa considera Que ese contrato No se puede hacer O hay dificultades Para hacerlo Estiman que hay que hacerlo Por esa cantidad Lo que hace es abrir Una especie de procedimiento En el cual Le da audiencia Al interesado Y a los demás Licitadores Para que expliquen Para que Razonen ante la mesa Por qué Consideran Los demás Incluso Que esa baja Es imposible O sea no es que sea temeraria Sino que es imposible Hacer ese servicio Por ese precio Entonces la mesa Si que puede luego A la vista de los informes Que han presentado Todos los licitadores O recabar informes También externos Estimar Que por ese precio Ese contrato Es que es ruinoso Es que no puede ser Ya sabéis Viene un que quiero Que en el periódico Viene la asociación De constructores De vicenda Ya creo que dicen Denuncia Que se están haciendo ofertas Y contrataciones Bajo Por debajo De los precios De costo Eso es imposible Entonces Ojito Con las cosas que se hacen Bueno Y la ley Si que ahora Permite que tú puedas dar Una baja hasta el 90% Si quieres Correcto Y es bajo La responsabilidad Luego Es eso Si una ruina Es un desastre Antes no te dejaban Antes era baja temeraria Si lo pones acondicionado Si lo pones acondicionado Eso si Creo que la primera Que nos tocó hacer Aquí La primera obra Que hicimos Creo que se puso Si mal no recuerdo Hasta un 20% Y hubo que bajó El 19,99% Creo recordar En la obra de adjudicación De la carecera Yo creo que estuvieron En el 20% Bueno Si no hay ninguna Más El 20% no se podía El 20% era exclusión Y el 19% no se podía Si no hay ninguna cosa más Con respecto a las resoluciones Pasamos a dar cuenta De las disposiciones No hay nada Mociones Se ha presentado una Por parte del grupo Municipal de Vilcub Que dice La siguiente Ante el otorgamiento Por parte del gobierno Navarra De la medalla de oro De la comunidad 2014 Los empresarios De su arte Miguel Javier Lumeneta Impulsores de la industrialización De Navarra En la década de los 60 En pleno franquismo Considerando que No se puede admitir Que en nombre De todos los navarros Y navarras Se premia a quien se ha enriquecido Empleando a presos políticos Republicanos como esclavos Al amparo de los géneros Este grupo municipal Propone al pleno Que acuerde lo siguiente Primero El ayuntamiento de Alcoyen Declara la necesidad De modificar La decisión del gobierno Navarra En cuanto a la concesión De la medalla de oro De Navarra 2014 Segundo El ayuntamiento de Alcoyen Considera que La máxima distinción De Navarra Debe estar vinculada A personas que representen Los valores democráticos Y acordes con el sentir De la actual sociedad navarra Tercero El ayuntamiento de Alcoyen Considera especialmente grave El agravio que supone Para las víctimas Del franquismo El hecho de que El gobierno de Navarra Premia a una persona Que hizo fortuna Al amparo de un régimen Dictatorial Que utilizó a presioneros Políticos como esclaves Para construir obras En las que colaboró Félix Huerta Cuarto El ayuntamiento de Alcoyen Muestra su voluntad De que dicha medalla de oro Sea concedida A los 3.400 asesinados Durante el franquismo A través de las asociaciones De familiares del francesismo En Navarra Quinto El ayuntamiento de Alcoyen Solicita que se revise El procedimiento Para la concesión De estas distinciones Y se articule En otros medios Participativos abiertos Dado que es manifiesto Que el gobierno de Navarra En gran criterio ideológico Sesgado Como ha quedado de manifiesto En esta ocasión Tengo que decir No Hay que votar La urgencia Me gustaría defender La urgencia Que esta medalla Parece que se la van a entregar Ya Todo el parlamento Excepto UPN y el PP Están en contra de esto Entonces Lo van a dar Por rodillo No íbamos a presentar nada Porque Quedaba Nos parecía Fuera de los límites De Alcoyen Pero es que luego pensando Recapacitando Verdaderamente Sí que nos representa a todos La entrega de esta medalla Y desde luego En este pueblo Yo creo que Los votos son significativos De que no van en esta línea En general En general Y que nos parece Una pasada O sea Que se les dé a estas personas Entonces por lo menos Queríamos que quedara constancia Que el pueblo de Alcoyen No está de acuerdo Con este proceder Bueno Nosotros No vamos a entrar a valorar Si hay que votar Ah bueno Es que no sé para qué estamos ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Votos en contra de la urgencia Cinco ¿Abstenciones? Una ¿Votos en contra de la urgencia? Cinco ¿Abstenciones? Una ¿Y a favor? No A favor Una Dos Tres Cuatro Vale ¿Alguna noción más? No Preguntas Yo tengo aquí una pregunta Que me hice por escrito Alfonso Elizalde Con respecto a Si os parece Yo la leo Primero la La del texto Y la pregunta ¿No? Y después la contestación Alfonso Elizalde Marco Concejal de la Ley de Trabajo Y portavoz del Grupo Municipal de Bildu Do a vicirio a estos efectos Bueno Sabemos todos El pasado 29 de octubre En las resoluciones de alcaldía Se daba cuenta de la adjudicación De la gestión del programa joven Durante el desarrollo del pleno No se informó de otra novedad al respecto Ni por el concejal de juventud Ni por usted Si usted soy yo Esa misma tarde El concejal de juventud Informa a sus amigos A través de su perfil personal En Facebook Sobre una jornada de puertas abiertas Y de la apertura del local joven El próximo viernes por la tarde Por lo que solo se ha informado A los amigos Entre comillas De su concejal de juventud Excluyendo e ignorando Al resto de vecinos y vecinas del pueblo No nos consta Ni que ni en la página web del Ayuntamiento Ni en los paneles informativos municipales Ni en el perfil del local joven En la misma red social El Ayuntamiento Haya informado A las vecinas y vecinos del pueblo De dicho acto Asimismo Tampoco se nos ha informado Como grupo municipal De acto alguno Ya en verano Se realizó una actuación similar A publicar en el perfil De Twitter De las juventudes de UPN Información relativa Al boivengo Días antes de que se informase A los vecinos del pueblo Por parte del Ayuntamiento A la vista Lo anteriormente mencionado Considero patente Que el concejal de juventud Está haciendo un aprovechamiento Político y o personal Del evento A no informar A los vecinos Ni a la corporación A través de los cauces adecuados Sino a través de su perfil personal En una red social La apertura del servicio Debe ser transmitida Pública anticipadamente A todos y todas Los vecinos y vecinas del pueblo Por lo que en base El artículo 97.7 De real decreto 2.568 Barra de 1986 De 28 de noviembre Por el que se aprueba El reglamento de organización Fundamentalmente El régimen jurídico De las entidades locales En el que se recogen Las fórmulas Para realizar preguntas Al equipo de gobierno Vengo a plantear Las siguientes preguntas ¿Se va a informar A los vecinos y vecinas Del pueblo de la apertura? ¿Forma parte de la política Esa es una? Hay cuatro ¿Forma parte de la política De comunicación del ayuntamiento El utilizar los perfiles personales De los concejales Para transmitir informaciones oficiales A los vecinos y vecinas A las vecinas y vecinos, perdón ¿Aprueba usted y o su equipo de gobierno La actuación del concejal de juventud? ¿Qué medidas va a tomar al respecto? Pues ahora la contestación Recibido escrito en este ayuntamiento El día 3 de noviembre del 2014 Con número de entrada 1584 Donde se hacen una serie de cuestiones Referentes a la publicación De un anuncio En el perfil particular Del concejal responsable de juventud Le tengo que decir Lo siguiente Que esta alcaldía No es responsable De la utilización De medios personales De comunicación Perfiles en Facebook Revistas Panfletos, etcétera Muchas veces de dudosa velocidad Por partes de miembros De la corporación Y o concejales responsables De un área Para la publicidad de eventos De toma de acuerdos De anuncios oficiales Etcétera Todos ellos De indudable carácter Municipal y público Esta alcaldía Conoció el día 3 de noviembre Que la empresa adjudicataria De la gestión Del plan municipal de juventud Y el concejal responsable De juventud Tenían intención De organizar Para el día 7 de noviembre Una fiesta de bienvenida Y o inicio Del nuevo curso Para el plan de juventud Día Que imagínate Como empresa adjudicataria Imagínate el nombre de la empresa Trajo firmado al ayuntamiento El contrato de gestión Del plan municipal de juventud Y manifestó verbalmente La intención de tramitar Solicitud Para que se les autorizase La realización de la misma La utilización del material De titularidad municipal Y algún espacio público Para la celebración Del día 7 El día 7 De la mencionada fiesta De bienvenida y o apertura Por supuesto Que el ayuntamiento Ha informado E informará A través de su página web Y demás vías A su exposición Del día de apertura Del plan joven Del local de referencia De la fiesta Si al final se realiza Y de cualquier evento público Organizado por el ayuntamiento Por supuesto Que la política de comunicación Del ayuntamiento No es utilizar perfiles Particulares en internet De sobra es conocido Que las comunicaciones Que utiliza el ayuntamiento Son los cauces legales Ya establecidos La revista municipal La página web Y como no puede ser De otra manera Los plenos mensuales públicos El 4 de noviembre Es el día Que se decidió La fecha Que estaría operativo El plan municipal de juventud Que en este caso Y el día 11 Todo ello en coordinación Con la técnica de juventud Con el concejal responsable Y con la empresa responsable Del programa Por consiguiente En el pleno del día 29 de octubre Era imposible informar En el día de apertura Así que se hizo A través de la resolución La adjudicación Pero no se pudo hacer Porque hasta el día Que antes de nombrar No estaba decidido Que ya se iba a dar Un cerramiento Pues él lo publicó Ese mismo día A las 6 de la tarde Ese mismo También se consideró Adecuado El dejar sobre la mesa La fiesta de bienvenida Para su mejor planificación Organización y publicidad Visto todo lo expuesto Considero que no es necesario Tomar ninguna medida Con respecto al concejal responsable De juventud Y se hace público Como así se hizo El día que estará Operativo del Plan Municipal De Urcoyen Para el curso 2014-2015 Y cualquier evento Organizado de interés público Con ese texto De hoy poder contestar A las preguntas ¿Alguna cosa más? Simplemente comentarte Que no es lo mismo Opinar en un panfleto Que algo que es producto De tu concejalía Informar por su cuenta No con los costes normales Y... De mi concejalía No, del concejal responsable De la área de cuentos Del ayuntamiento de Urcoyen De una concejalía Algo público Administrativo Como quieras llamarlo No es normal Que le dé publicidad Por medio de su perfil personal Es una utilización O sea, es que es clarísimo Bueno, no voy a decir más Porque es tan evidente para mí Que lo estés comparando Con el panfleto Que me da igual Como queréis llamar así Que publicamos nosotros O con un blog Yo no he hablado De ningún concreto De nada No, no, no Estoy dando por el ruido Me da igual Bueno, eso ya Es que no tiene nada que ver Porque eso no se publica Ni en el blog Ni en base a ninguna concejalía O sea, cuando yo estén Por la concejalía de Euskera No utilizaba esos medios Para informar de nada Sin haber informantes aquí O porque sin haber informado Y él informó el mismo día Que fue el pleno El mismo día por la tarde A las seis y tarde Lo publicó en su Cuando había tenido el pleno Aquí para hacerlo público Como deben hacerse las cosas públicas Para todo el mundo No para cuatro Que puedan seguir su perfil Aquí todos somos concejales Independientemente De si tenemos una concejalía De responsabilidad o no Y hacemos uso de la información Como queremos conveniente En páginas web En perfiles de Facebook En Twitter Etcétera, etcétera, etcétera Pero no de la apertura De algo oficial Del ayuntamiento Bueno Y de compañeros de empleo Y de otras muchas otras cosas Eso ¿Algo más? Y nunca antes de que lo haya hecho Culpo de la maneras Hablado por sorpresa No, todavía no ¿Estamos en juego? Sí, en juegos Hay un vecino Que me dice Que de forma permanente Tras la modificación Del trazado de la calle De la carretera La carretera Sobre Sí, sí Lo que está pasando Es que tanto Los vehículos de correos A primera hora Como el del supermercado Dían Lo que hacen Es una maniobra Muy aparatosa Lo que hacen Es ir por el carril De la derecha Encarar Encarar la calle Sobre Sí Y tirar marchas Y subir En dirección contraria En marcha atrás Hasta Hasta el supermercado Había que indicarles Bien a correos Es decir No tenemos Podición municipal No podemos plantear En todo caso Indicarles como Deferencia Tanto a correos Como al supermercado Esos conductores Les indiquen La necesidad De bajar hasta la rotonda Esa operación La hacen Para evitarse De bajar a la rotonda Luego subir Sí ¿No? Lo que hacen Giro Lo hacen sistemáticamente Donde Se vienen aquí Encaran Encaran aquí Y van marcha atrás Y Y impaden En el carril contrario Marcha atrás Hasta llegar A la rotonda De supermercado Más grave Es que Con un conductor Con un conductor Que tiene que comprar Unas normas de circulación Y que haga esas cosas Es que yo no sé Qué decirle O sea Te quiero decir Lo que hay que Para que la cosa No vaya más Si se puede tirar Corredos Lo puede tirar Hablar con vuestros conductores Esta mañana Evitarla Porque si no Estará la policía Por ahí Pero hacen Hacen esos Y otras Muchas Entonces Más que Más que pintar Las líneas continuas Más que pintar Las señales de giro Lo que dices tú Es que la otra No queda Más que tener Una patrulla Y si ya Se cojan alguno Entonces no la harán Hay otra también No es lo mismo Pero también Relativo a este tipo De cuestiones Los que reparten Pizzas También En el paseo Salamago Se meten Por la moto No da la vuelta Si tengo que ir Al otro lado Y van por la moto Por ahí En el paseo Esas otras Otra que está pasando Aquí se ha hecho Para apartar La minusvalía Más que todo Para que nos dejen La pista Vamos a ver Ahí está utilizando Películos gigantescos Que le da la gana Y claro Pero vamos a ver Es lo que yo digo siempre El stock ¿Para qué está? Para parar Yo he estado Verificando Cuántos coches Paran en este stock De 8 de marzo Y parará De 20 Pararán 5 Es que claro No paramos No vamos a 30 por hora Claro Es que Pollo despacio Porque vas con la moto Y Pero Un día Estuve yo En la puerta En la puerta Un día Y no hablemos De las Pelotidades de circulación No hay nada 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 O sea Si ya partimos De la base De que no hacemos el esto De que no vamos a 30 por hora Y de que no cumplimos La norma de circulación Es que Ya No se va En este pueblo Somos un poco Sí Es En rural Claro En todos Pero Mira Mucha gente Hay gente que se queja En rural O sea Revolta Tiene unos problemas De la sociedad No No Es que aquí no es solo La duda También que viene El apartamiento No hace Paso y estos Etcétera 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 ¿A quién le utiliza Cuando le interesan Las cosas Vamos a ver Si en ese esto Paras Y el que viene Por carteracho Y va a 30 kilómetros Por hora Que es como Tiene que ir Y no está nadie Apartado En la En la En la plaza de minus válido Que no sea minus válido No hay ningún problema De hecho no ha habido Ningún accidente En dos meses Claro Claro Lo que pasa es que sí Que sí Si partimos Si partimos de la base De que Un no minus válido Apartca De la plaza de minus válido De que yo Que voy por 8 de marzo No hago esto Y el que viene Por carteracho Y va a 70 En vez de a 30 Pues claro Puede pasar Muchos cosas Todo es susceptible De mejorar Y si realmente Detectamos Que hay Que es lo que yo les transmito A la gente Que la amenaza Alcón es crítico Si detectamos Que realmente Es un punto De concentración De accidentes Haremos lo que sea Por corregirlo Yo más que todo Con los coches No hay problema Pero igual Si vas con una moto No te puedes caer No te da tiempo A frenar Y puedes caer Y Y lo de la visibilidad En el cruce Pusimos La plaza de minus válido Y las mordos Precisamente Para que La gente Que va a estar en el cruce En el lado izquierdo Pues tenga más visibilidad Pero yo pregunto Y si dejamos más visibilidad La gente Va a parar en el stock No Claro Es que ese es el problema Que cuanto más visibilidad tienes Menos encima Para hacer el stock Pero no podríamos aprovechar De que estamos Y hay tantos problemas En la revista municipal Hacer algún artículo Sobre seguridad No 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 Más Más Cuantas veces hemos hecho El artículo Perro Cuantas veces hemos hecho El artículo de concienciación Para el tema de los pedros Para volver a hacer un cabello Y seguimos El jardinero Cortando con el cortoacente Y saltando el naviara Por todos los lados Y el niño que coge Una mierda y hace así Con una mierda y va a la cara Etc A través de la revista Se metió todo eso Se metió lo de la prohibición De los camiones Se solicitó a los vecinos Que cuando hiciesen obras Solicitanse en el ingreso De camiones El otro día vino un camión De 18 El otro día un camión De 18 metros Se paró en medio de la carretera Porque la empresa dice Que necesita un camión De 18 metros Abrió las cartolas de atrás Y sacó una caja De ese camión Para dejarla en la empresa Y paró en medio de la carretera Si, si Se ven un poco De esas Hay vehículos Superiores a 3,5 toneladas Que aparcan Y está prohibido Aparcar en el castro urbano Pues no hay manera Y no sé Y mirad Es triste lo que voy a decir No aprendemos Si no es a base de 120 euros 70 euros Es que es triste Tener que estar así Es que es triste Hay una cosa Hay una cosa Que quería yo decir Que igual No sé Puede ocurrir un accidente En cualquier momento Y quizás sea su sonar O sea La gente que aparca Por ejemplo aquí En frente del ayuntamiento Y luego Tendría que Bajar hasta allá Y volver Pues como aquí Hay una raya Que ya no es continua Donde el día Es continua No 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 es continua Hasta el 3 Hasta el 3 Un poco más adelante Un poco más adelante No puede ser Porque tiene que dar salida Al 8 de marzo Para girar a la izquierda Ahí no puede No es que Me paso de cero A lo único Es que la jugada Que te hacen Es que en vez de irse hasta allá Clip Te dan a vueltica Aquí Y coge Y ahí sí que no se les puede Acordáis de aquel contenedor De la gasolinera Si Resulta que Julia Macro de Cacín Un choque profundo No pudo poner Porque la mancomunidad Aquellos tienen Pues lo he estado mirando Con la Con Silvia Estuve un día allí Y he estado Y ustedes pensas De que me diga Si es solo el público Si no es solo el público Para De hecho no sé si les mandamos Una Pero lo habrán metido A lo suyo El de la ropa Si Y yo hablé con él Y le dicen que el suelo Pues yo es que estuve con Silvia Un día ya Personalmente los dos Y le dije Al mismo informe Si este suelo es Público O es de De titulidad Privada Para Si está en suelo público Decirle que lo quitara Y que haga con él Lo que Entonces Ya me lo voy a abrir la punta Y le vuelvo a decir Pues él no lo gestiona El suelo lo pusieron ahí Si pero bueno Eso no nos importa Que lo gestione Que el pleno Vamos a ver Por terminar Yo os lo suelto Yo no quiero tener ningún problema Yo Él toca el 31 de diciembre Como celebración del pleno Del pleno de diciembre Perfecto Yo No tengo ningún problema Que se haga Si alguien tiene alguna propuesta Para cambiarlo Estamos a tiempo O lo que Estamos en la comisión O lo que sea ¿Vale? O lo que sea Esa es la manera A no ser que alguien Tenga que salir Bien Tenemos hasta el día De la comisión Para que lo hicimos ¿Vale? Lo hablamos en la comisión Y decimos lo que sea Y decimos lo que sea Espere Que se haga Fue TraGame Gracias.